Una infructuosa interpelación al ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno. Esta por fin terminó, pese al bloqueo de la bancada del partido líder. A casi cuatro meses de iniciada la interpelación del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, el presidente del Legislativo puso fin a la misma, después que con 105 votos a favor se limitara a un minuto la intervención de los oradores. Por su parte, el presidente Gudi Rivera, al agotar las intervenciones, levantó la tercera sesión extraordinaria tras poner fin a la interpelación del ministro de Finanzas. Visiblemente feliz, Rivera agregó que actuaron apegados a ley y asegura que ahora tiene la mesa limpia para conocer temas prioritarios. Aunque el interpelante se dedicó más a hacer manifestaciones que a continuar con el tema de la interpelación, nosotros seguimos como la interpelación y los cánones legales nos lo mandan. Termina la interpelación, el día de mañana vamos a convocar a los jefes de bloque a las 10 de la mañana para que comencemos a ver la próxima reunión extraordinaria. Cuando tengamos la próxima reunión extraordinaria vamos a ver de una vez los temas de la agenda legislativa. Por supuesto, ayer vamos a tomar en cuenta lo que se habló ayer con los diferentes jefes de bloque.